Buenas noticias en torno al Teatro Colón y una firma de convenio con integrantes del Club Español. Así es, un nuevo contrato entre el municipio y la propia entidad española para continuar desarrollando actividades dentro del teatro. Con la firma de un nuevo acuerdo con el municipio, el Club Español desistió de su intención de desvincular el Teatro Municipal Colón del ámbito público y expresó su conformidad con el plan propuesto por las autoridades. El problema era serio, es serio. El estado virtual de abandono de nuestro inmueble, el del Club Español del Teatro Colón, estaba y está avanzado. Nos hemos encontrado con una gestión municipal que ha comprendido y ha aplicado sus mejores esfuerzos. Eso nos genera una gran confianza con lo que hemos firmado. Mar del Plata puede estar segura que va a recuperar el brillo y esplendor de este histórico edificio. ¿Consideran ustedes que comienza una nueva etapa en ese sentido ahora? ¿Consideramos que comienza una nueva etapa? Porque aún heredando compromisos de gestiones anteriores, el actual intendente municipal ha comprometido su palabra. Confiamos en su palabra. Además de su palabra, el gobierno municipal comprometió una inversión con fondos y personal propios para una obra que comenzará en algunos días en el marco de este nuevo convenio inicial de tres años con el Club Español. El compromiso es en hacer las reparaciones internas que se dieron a haber hecho hace ya varios años. Realmente yo he pedido disculpas públicamente en nombre del General Porredón de la Municipalidad porque no se cumplió en su momento con la sociedad española, con la dueña del edificio, con los compromisos que se habían asumido. Bueno, se llegó al punto en que se llegó, es muy lamentable, pero hay un compromiso firme de esta gestión, no sólo de lo que ya se ha firmado, de resolver los problemas básicos de arquitectura y demás, sino de llevar al Colón a su máxima expresión, ¿no es cierto? A que brille en todo sentido, porque en realidad es un compromiso que va más allá de los contratos que se puedan firmar en la medida en que es un elemento que es patrimonio de la ciudad, del General Porredón, del partido, es patrimonio de la provincia de Buenos Aires e incluso de la Argentina. ¿Las obras que tienen que realizarse exigirán que el teatro permanezca cerrado durante algún tiempo? Sí, en alguna parte sí, porque tenemos que resolver un problema importantísimo de una pared que se debe haber resuelto hace más de 3 años ya, no se hizo, lo vamos a hacer nosotros, pero además después tenemos otro tipo de situaciones allí, hay que revisar todo y cambiar parte del sistema eléctrico, hay temas de conexiones de agua, hay temas del estado de las butacas, hay un montón de cosas a resolver. Yo le digo sinceramente, mi intención personal es irme mucho más allá del contrato.